Todo Joel, todo Joel No puede vivir sin Joel Que Joel pa' aquí, Joel pa' allá Acá, anda Que trabaje, que estudie No sé, pues, no sé No, maña Otro cuarto Ay, sí, ya terminaron Pero no sabes lo que fue, Camila Tantas veces yo te vi Tantas veces te sonreí Y tú ni te dabas cuenta De mi existencia En mi corazón llegó Eso que se llama amor Yo sufría por las noches Papá ¿Qué tenemos aquí? Dicen que somos De clases diferentes No podemos Codiarnos con la gente Claro, como tú... Las cosas empiezan a mejorar Es que no has visto la... ¡Ey, flaca! ¡Niñacha! Amiga ¡Guayurname! ¡Yurname, pegui! ¡Yurname! ¡Tu nombre! ¡Flaca! Dicen que somos De clases diferentes Creo que me enamoré No podemos Codiarnos con la gente No, gordo Esto no puede Seguir así Mamá, una... Mamá En la casa del frente Hay un típerco que... ¡Abaja! Me miraba de una forma, mamá Imagínate que hasta me bailó ¡Ah! Justo estoy hablando Con tu papá Sobre esa gente Bueno, algo tienen que hacer Porque ellos tienen Que irse de acá, mamá ¡Ay! Sí, Fernandita ¡Ay! No sabes Estaba tratando De ponerme relajada En contacto con el cosmos Y de pronto Empieza a sonar Una música horrible Ay, ¿te acuerdas Cuando nos fuimos En Semana Santa a la sierra Y había una banda de músicos? Bueno, lo mismo Pero en la casa de enfrente El vecindario Estaba desesperado Los perritos ladraban Y los pajaritos... Tengo una llamada En la otra línea Te llamo después, Jordita ¿Sí? ¡Pero aún falta lo peor! ¿Firmaron? ¿Qué pasó? Ese tal Pepe Estaba a punto de firmar Y eso llega a su familia de provincia Con eso de que el hermano ha muerto ¿Y? ¿Y? ¿Cómo que y? Acaban de convertir Mi exclusiva zona En una sucursal del... Blisastel Tic, tic, cacau ¡Sí, tic, tic! ¡Muchas por! ¡Qué pasó de la humaza El hermano ha muerto En una sucursal del... ¡Sí! ¿God, André, Obra tan En una sucursal del... Tic, 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 tic... Aquí ¡Gameisco!